El nuevo romance de Shanice Palacios y Carlos Gómez preocupa a los fans de la Miss Universo. Varios usuarios han reaccionado al anuncio de que Shanice Palacios, Miss Universo 2023 y el expelotero venezolano Carlos Gómez son novios. A muchos no les ha parecido que esta sea una noticia positiva para la actual reina. Luego de que la reina de belleza publicara en su Instagram unas románticas fotos junto a su nueva pareja, son miles los comentarios que le han dejado, la mayoría para felicitarla. Pero también hay quienes han mostrado su preocupación por el hecho violento que protagonizó Carlos Gómez en La Casa de los Famosos 4, cuando golpeó a Rodrigo Romé y lo expulsaron del reality show. La cac*** mujer, todos esperábamos que buscaras una pareja con inteligencia, no un hombre agresivo y bueno para nada. ¿No había algo mejor? Bueno, desde ya sabemos lo que te espera. Son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Por su parte, Carlos Adián y la divasa bromearon con la frase de fan de su relación, que dijo en su momento Ángel Aguilar sobre Casu y Cristian Nodal. Lo cierto es que el amor ha tocado la puerta de la Miss Universo 2023 y en un momento bastante especial, pues en unos meses entregará la corona a su sucesora en la edición que harán en noviembre en Ciudad de México. No olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento. Gracias por ver el video.